11 son los conjuntos que disputan la presente edición de la Liga Local de Fútbol Sala Femenino. El conjunto de Espartana se mantiene líder tras su victoria la pasada semana ante el estadio por 2 a 5. Espartana tiene 38 puntos en la clasificación y es el único equipo de la competición que aún no sabe lo que es perder, puesto que de los 14 partidos que ha disputado ha vencido en 12 ocasiones, mientras que en 2 empató. En la segunda plaza hay una dura pugna entre las PQA y el estadio, ambos con 31 puntos. Las PQA descansaron esta jornada al ser un grupo impar. El resultado más abultado de la jornada fue el 7-1 que endosó la rebusca a Otto Schozar. Precisamente Otto Schozar cierra la tabla con tan solo 3 puntos. Por delante de él están Diamond y Lollipop con 7 y 3 puntos respectivamente. Diamond perdía esta semana 0-3 ante Enga, lo que sea. Por su parte Lollipop también perdía 3-1 con Shanna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!